todas las perforaciones que se ven que son las de los 26 pilotes se fue haciendo con esta máquina que es una pilotera la pilotera como se ve digamos tiene una altura considerable en donde en la punta tiene una cabeza que va perforando y sacando tierra hasta llegar a 11 metros a menos 11 metros que es digamos la tope en el que se empieza a hacer la el hormigonado se baja a la armadura y se empieza a hormigonar hasta llegar nuevamente al nivel cero a la cota cero que es en donde va el tintero se llama tintero que es donde se monta la columna la estructura que viene ya premoldeada entonces hacen bueno 26 13 sobre la tribuna 13 sobre el paralelo contra la calle el sistema constructivo es a partir de premoldeado que es el premoldeado que no se hace toda la estructura in situ en este caso se hace a partir de montaje esto entonces son piezas como un mecano que se arman en una planta se traen las piezas y se se van montando pero ya vienen como prearmadas entonces qué es lo que sucede la obra se está ejecutando pero no se está ejecutando acá en el parque sino que se está ejecutando en la planta de alvear bajar las estructuras las perforaciones y la y el hormigonado más o menos unos 45 días y después la obra sigue en otro lado termino esos 45 días todo lo que es de nivel de piso para abajo va a quedar finalizado lo que sigue es el armado montaje de lo que viene del piso terminado hacia arriba